Andrea Mesa de Lima, Perú, creció anhelando siempre el amor de un padre que cada vez era más duro e indiferente con ella. Esa actitud del padre la llevó a refugiarse en un estilo de vida que él la estaba destruyendo. Veamos su historia. Andrea Mesa de Lima, Perú, era una chica llena de talentos, segura de lo que quería ser en su vida. Y algo que siempre yo recuerdo de pequeña es que me encantaba mucho el arte, yo quería ser actriz y siempre me miraba al espejo. Y yo de verdad cuando me miraba al espejo y actuaba y hacía las cosas así, medias artísticas, siempre me vi una chica muy bonita. Todo parecía estar muy bien en su casa. Y yo recuerdo mi niñez súper feliz, o sea, jugaba con mis hermanos, amaba mucho a mi papá, lo admiraba muchísimo. Pero en poco tiempo, toda esa felicidad se vería seriamente opacada. Yo veía a mi mamá triste, llorando. Y yo no sabía lo que pasaba, pero yo sentía su tristeza. El padre de Andrea comenzó a ausentarse del hogar y su comportamiento afectaba a toda la familia. Él nunca me escuchaba, nunca. Podía estar parada al costado de él y diciendo, papá, estoy acá, papá, papá, papá. Y terminaba gritando una desesperación, una ansiedad. ¡Papá! Le gritaba. ¡Papá! Su madre frustrada comenzó a refugiarse en Andrea. Porque cuando llegaba a mi casa mi mamá lloraba y me hablaba mal de mi papá. De la soledad que sentía, de los problemas que tenía. Al no sentirse aceptada ni valorada por su padre, Andrea comenzó a refugiarse en aquello que le apasionaba. Haciendo las presentaciones en el colegio, bailando, cantando, haciendo teatro. Haciendo reír a mis compañeras, ¿no? Tratando de ser como el centro del salón, ¿no? Con los años, los sentimientos de amor y admiración que tenía por su padre comenzaron a cambiar. Esto fue poco a poco haciendo que yo tuviera un mal concepto de quién era mi padre. A tal punto que yo ya comenzaba a menospreciarlo. Pero un día al llegar a casa, su alegría se esfumó al enterarse que su padre tenía una amante. Le decía a mi papá, te odio, te odio, te odio por todo lo que nos has hecho en todos los años de mi vida. A ver, hija, te voy a hablar contigo. Quiero hablar contigo. Te odio. Te odio. Te odio. Entonces mi papá, en su desesperación, él me agrede, ¿no? Me jala y me tira en el piso. Te dije, ¿qué te pasa? No quería apellidarme como me apellido. Y soy mesa, me parece un hombre común. Comencé a odiar mi color de piel porque mi papá es trigueño. Y para contrarrestar esos sentimientos de rechazo, Andrea comenzó a buscar un modelo de aceptación. Yo quería parecerme a estas artistas porque yo pensaba que siendo como ellas, yo iba a ser aceptada por la gente. Porque son populares, porque son amadas, ¿no? Porque son hermosas. Y yo pensaba que ese era el modelo de la aceptación. Entonces, primero comencé a hacer dietas. Las dietas normales, ¿no? Las dietas que uno dice, ya voy a dejar de comer esto y lo otro. Pero eso estaba mezclado con todo el problema de mi casa y la ansiedad. Entonces, a veces no podía hacer dieta. Entonces, comencé a comer demasiado compulsivamente y comenzaba a vomitar. Todo esto y mi afán de querer puede ser más delgada, ¿no? Pero nada de eso podía hacer que Andrea se sintiera amada y aceptada. No podía ni siquiera pasar por el escaparate de una tienda y ver siquiera mi imagen. Porque era tanto el rechazo que yo tenía que me daba literalmente pavor. O sea, yo sudaba frío. Andrea comenzó a experimentar poco a poco trastornos que la esclavizarían por 10 años de su vida. No podía ni siquiera bañarme y ya comencé a experimentar problemas, problemas de obsesivos con medios compulsivos. Me lavaba la cara muchas veces porque me miraba al espejo y me creía fea. La madre de Andrea, ante la impotencia de ver a su hija sumergida en ese estado, decidió buscar a Dios con todo su corazón. Mi mamá comenzó a juntarse con gente cristiana, comenzó a orar por el tema de su matrimonio, comenzó a ir a la iglesia y orar también por mí. Ella pidió mucha oración por mi vida, ¿no? Pronto ese acercamiento a Dios comenzó a dar fruto en la vida de su madre. Ella comenzó a recibir dirección de Dios, ¿no? En todo ese tiempo para saber cómo resolver los problemas y restaurar el matrimonio que había quedado roto y dañado. La madre de Andrea sabía que su hija también necesitaba a Dios en su vida. ¡Dios está muerto! Ella me hacía leer los salmos, ella hacía que llorara, pero yo no quería, o sea, yo obligada la escuchaba. Y a veces yo le tiraba la Biblia, yo le gritaba, le decía, Dios está muerto, Dios no existe, ¿no? Los trastornos psicológicos de Andrea iban en aumento. Escuchaba voces que me decían, muérete, estúpida, no sirves para nada, te voy a matar, quiero destruir tu vida. Y ese estado de ansiedad era tan grande, ¿no? Que yo ya comencé a sentirme atormentada y sentía que me perseguían. Estos trastornos fueron robando toda su vida. Me pegaba en la pared, me pegaba en la pared, corría y me pegaba, me pegaba, me pegaba. Ante la extrema gravedad de su situación, Andrea fue sometida a un análisis psiquiátrico. Estos trastornos fueron límites de personalidad. Son personas que no saben controlar sus emociones, personas que están disociadas en la mente. Yo no pensaba coherentemente. Andrea estaba completamente desesperada y con deseos de acabar con su vida una vez y para siempre. Sin embargo, ella recapacitó en su corazón. Fue ahí, en ese estado tan desastroso y profundo, que es que yo tomo una decisión y yo dije, bueno, ya busqué de todo. Ya fui a los psicólogos, ya fui al psiquiatra. Entonces, intenté yo, por mis propios medios, tratar de ser feliz. Voy a darle la oportunidad a Dios. Entonces me arrodillé y oré en mi cuarto. Dios, ayúdame, por favor, sáname. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas, absolutamente todo, pero por favor, sácame de esto, porque yo ya no puedo más. Dios escuchó el clamor de Andrea y comenzó a producir cambios profundos en su vida. Y fue leyendo la Biblia que Dios comenzó a sanar mi mente de estos malos pensamientos que tenía. Y también a perdonar a mi padre, porque yo pensaba muy mal de él, yo lo odiaba. Dios me dio este amor para poder perdonarlo. Y Dios comenzó a reafirmarme como mujer, como persona. Y algo que nunca olvidaré cuando me di cuenta que estaba completamente sana, fue que un día estaba caminando por la calle y vi mi imagen en el escaparate de una tienda. Y literalmente no huí, me quedé mirándolo. Y lo más glorioso de todo es que todo ese proceso lo pasé sin pastillas. Su madre confirma el verdadero cambio en la vida de Andrea. Dios ha hecho su obra, la verdad. Es completamente diferente. Ella se sanó milagrosamente. Milagrosamente se sanó. Y eso sí, tanto ella como yo no lo olvidamos ese momento de sanidad, ¿no? Mi padre, por su parte, también tuvo un encuentro con Dios, porque mi mamá lo lleva a la iglesia. Entonces, él decide regresar con mi mamá, con nosotros. Y yo veo, pues, a un padre más atento con su familia, ¿no? Teniendo mucho amor por mi mamá, bastante paciencia, cosas que yo antes no veía, ¿no? Actualmente Andrea es considerada una gran actriz y protagonista de series, películas, novelas y obras de teatro. También lleva a innumerables adolescentes y jóvenes un mensaje de esperanza. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. En él puedes encontrar realmente la plenitud de tu vida, ¿no? Y que no te desesperes si hay problemas, porque sabes que la vida tiene problemas. Siempre hay problemas. Sino que mires que en medio de todo eso, Dios está contigo. Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse. Denos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.